¿Cómo vestir bien a los 50 años? Por eso, hoy queremos compartir contigo 10 looks actuales para mujeres prácticas todoterreno. Con las zapatillas deportivas como protagonistas. Outfits que te servirán de inspiración a la hora de crear nuevas combinaciones con las prendas que ya tienes en el armario y que te darán nuevas ideas de looks prácticos y favorecedores. ¿Cómo combinar zapatillas deportivas a los 50 con traje de chaqueta? Un combo que te salvará en cualquier ocasión. Con pantalón de pinzas. El mix perfecto entre comodidad y elegancia. Con jeans. Básicos todoterreno, modernos y fáciles de llevar. Con pantalones efecto piel. Para elevar tus looks diarios. Con vestidos de todo tipo. Tanto con vestidos camiseros como con vestidos de estilo bojo. Sigue bajando para descubrir la selección de looks que hemos recopilado y guarda tus favoritos para recrearlos. Zapatillas al poder. Traje de chaqueta y deportivas. Además el traje de chaqueta se ha convertido en el básico imprescindible de las expertas en moda. Combinarlo con zapatillas deportivas será un acierto seguro para el día a día. Nos encanta el resultado. Pantalón de pinzas, biker y zapatillas para un look casual, desenfadado y estiloso. Te animamos a combinar un pantalón de pinzas con un top y unas deportivas. Añade una cazadora biker como prenda de abrigo para completar el look. Pantalón holgado y zapatillas nos gusta mucho la idea de combinar un pantalón holgado en beige con una camisa del mismo tono y añadir una cazadora negra para que haga contraste. Sin duda, unas zapatillas de lona en color blanco o crudo serán ideales para este outfit. Aquí te contamos cómo combinar un pantalón blanco en otoño con estilo jersey oversize. Jeans y zapatillas para esos días en los que no quieras complicarte demasiado. Combina unos jeans oversize con un jersey holgado de punto grueso y tus zapatillas favoritas. Pantalón oversize, jersey holgado y zapatillas. Si quieres dar un toque moderno a tus looks diarios, recrea este look con las prendas que tienes en el armario. Pantalón holgado, jersey de rayas, zapatillas deportivas, gafas de sol y gorra. Cardigan, jeans y zapatillas en lugar de jersey. También puedes optar por una chaqueta de punto, tal y como propone Ana. En este caso, te recomendamos echar un vistazo a estos cardigans fluidos de corte fiel para llevar con todas tus blusas en otoño. Look monocolor más abrigo y zapatillas. Los looks monocolor estilizan muchísimo la silueta y nos encanta esta combinación de jersey, jeans, zapatillas y abrigo largo de corte recto. Total black. El total black nunca falla. Y nos encanta la idea de Vicky de dar el toque de color con el bolso y añadir unas zapatillas blancas para restar sobriedad al look. Pantalón efecto piel, abrigo estampado y sneakers si te gustan los looks divertidos y con personalidad, copia esta combinación. Pantalón efecto piel, sudadera, abrigo estampado y zapatillas a conjunto. Ficha también estos 10 abrigos y chaquetas de desigual para mujeres de más de 50 modernas y juveniles. Vestido camisero y zapatillas y si eres más de vestido, no te preocupes, porque las zapatillas también harán un más perfecto con tus vestidos favoritos. Ya seas de camiseros, de vestidos mini, midi o largos.